Lo público genera riqueza, lo que no genera son dividendos. Y seguramente que ese sea el fondo de la cuestión cuando estamos hablando de estas inversiones que el PNV ha decidido incorporar en su carta a los Reyes Magos. Supongo que esto de la carta a los Reyes Magos tiene mucho que ver con lo de republicanizar la monarquía. No podemos delegar la responsabilidad de la recuperación nuevamente a las grandes multinacionales y al capital extranjero. Esta fórmula ya nos ha dejado una economía caótica, con pérdida de tejido industrial, deterioro de la calidad del empleo y creciente desigualdad. Cuando la pandemia ha probado que es necesario revisar y revertir los procesos de relocalización, ustedes hablan en ese listado de redoblar la apuesta por la internacionalización low cost y todas las cartas del autogobierno en materia fiscal a poner alfombra roja a las multinacionales. Cuando todo el mundo sabe que de lo que se trata es de calmar la movilidad, ustedes siguen apostando y aún más, queriendo dedicar recursos extraordinarios a infraestructuras obscenamente caras, el tapio da 13 años ahí pendiente de terminar, y absolutamente caducas, que no solamente emiten toneladas de CO2 a la atmósfera durante su construcción, sino que contribuyen a perpetuar el coche como principal forma de movilidad. Y cuando se trate, y esto es muy importante, de regar el pequeño y mediano tejido productivo y comercial, ustedes pretenden destinar la mitad de estos recursos extraordinarios, diseñados para un cambio de 180 grados en determinadas materias, para dopar a las grandes corporaciones como Iberdrola, que no satisfechos con tener beneficios multimillonarios, están también involucrados en escándalos de todo tipo. Consideramos que estas inversiones no afrontan los objetivos planteados por los fondos europeos. Creo que la respuesta en relación con determinadas de estas inversiones, en su caso, esperemos que sea negativa, ha llegado el momento, y que se replantee en ese proceso que dicen los partidos que sostienen al gobierno, que va a ponerse en marcha o que se va a articular en las próximas semanas, que tengamos oportunidad, tanto los grupos políticos de esta Cámara como la sociedad civil, de plantear iniciativas diferentes. ¡Gracias!